Ya saben gente, tengo un chip acá Que se lo mostraría Mira, donde está Acá, ahí ve Este, ese, ahí Esto es un tajito Que me abrieron acá y me pusieron un chip Soy, de noche tiro luces de colores Soy Iron Man Esta es, es buenísima Bueno nada, tengo un chip loco Soy re cheto yo Tengo un chip ahí que si se me acelera Le salta al médico ahí, re cheto Me pusieron un chip para mí Me parece que me puso Sofi Para ver donde ando